El Caribe El Caribe La Esperanza de la Vida Llegué a ti cuando tenía Mi 14 primavera Bla, 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 bla No me vi resolución Que lo sepa todo el mundo Que en Barranquillo me quedo En Barranquillo me quedo En Barranquillo me quedo En Barranquillo me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Viviendo en Barranquillo me quedo Yo te lo juro no soy cañazo En Barranquillo me quedo En la arenosa me quedo En Barranquillo me quedo La mejor tierra antiana Gente de todas las razas Cuenta de hoy de la salsa Pa' mi Dios que yo me quedo Siete días en esta casa Y si a mí me meten preso En Barranquillo a mí me sangra tu En Barranquillo me quedo Pa' mi Dios que yo me quedo Que vuelvo con sus señores, con su marquilla En mi rincho mamá, que vuelvo con sus señores Con su marquilla me quedo, el marquilla la cosa Toda la gente que quiero, la vivienda de rosa En mi rincho mamá, que vuelvo con sus señores Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Toda la gente que quiero, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa Con su marquilla me quedo, la vivienda de rosa